Yo te vi tan solita, no sé cómo coincidimos Quizás fue el destino, yeah Pero yo quiero a ti tenerte Esas ganas más son más fuertes Solo déjame convencerte A ti te quiero enamorar Déjame intentar Tu boca y la mía saben combinar Amarnos en serio Me gustó desde que estaba en el colegio Algo que te quiero enamorar Déjame intentar Tu boca y la mía saben combinar Amarnos en serio Me gustó desde que estaba en el colegio Dime mami que quiero verte Solo una noche para convencerte Me sube la noche solo convencerte Mami solo quiero confesarte Que contigo yo me siento cabrón Me siento feliz sin enrolarme ni un blunt Pero ninguna había tenido esta sensación, yeah De todos los lugares el centro de atracción, yeah Eso se ve de lejos Que tú me gustas, estás bien dura No te ve en el espejo Te hablo en serio Mi intención, mami es que yo aquí te quiero enamorar Déjame intentar Tu boca y la mía saben combinar Amarnos en serio Me gustó desde que estaba en el colegio Yo te vi tan solita No sé cómo coincidimos Quizás fue el destino, yeah Pero yo quiero a ti tenerte Esas canas más son más fuertes Solo déjame convencerte A nega, yeah Ro, ro, rolando Ray, reproduce, yeah Ma solo de ver Esas canas más fuertes Pero no te amo No te Assistant No te preocupas Nadie No teمر Te ves